y bueno por acá estamos toda la familia arreglándonos para el gran día la revelación de sexo del bebé si es niño o niña así que acompáñenos a este proceso acá tenemos a la más importante a la mamita la están poniendo bonita por fin porque ya no quería arreglar yo le dije obviamente que tiene caída apoteósica como te sientas feliz contenta de saber que es mi bebé y qué pasa sin niños más feliz contenta de la vida y de pronto 100 niños a ratos no mentiras si ella llega a ver eso yo te voy a amar con todo mi corazón pero pues hay que hablarle claro a los niños sepan que si querían quiero un niño pues bueno cuál dice ustedes que le quedan mejor el amarillo de aquí que es amarillo pastel o este amarillo eso es verde los zapatos estamos una obra decisión los hombres también tienen sus decisiones para elegir la ropa también se les complica y bueno acá estamos con mamá recocha sí señores lavándose el pelo última hora como siempre muy bien pone a doña lina voltear como se siente el día de hoy al conocer el género de su primer nieto estoy ansiosa porque eso nunca se había visto que uno tuviera que esperar tanto tiempo y más que yo la compañía y claro yo quiero un niño y si es niña pues que la bendición de dios también para hacerle moñitas pero vean la hay no pero era el moño naranja o amarillo por este lado está mini mini que también están terminando de maquillar mini cómo te sientes en el día de hoy al enterarte de que va a ser el género de tu primer sobrino y si el niño obviamente me va a querer mucho cuando el niño se va bien pues obviamente con las niñas y los niños siempre son como más más de cosas de eso serios y combina con el sol con la playa y la arena hay que alimentar también y me dice mamá me dicen que eres piedra venenosa espina de rosa y bueno llegó el momento ya estábamos en el evento donde sabríamos si era niño o niño niño amarillo y niña naranja con temática de animalitos ustedes saben que mayo es súper exigente así que quería un pastel grande donde se pudiera demostrar que estaban súper enamorados los dos presentación oficial de los padrinos fer la vecina chismosa y juliano empezamos con el primer juego donde debían supuestamente tratar de adivinar si va a ser un niño o una niña primero los abuelos claro que sí bueno yo soy el abuelo materno yo digo que es niño yo soy la madre de mi hija acuérdense que esto es pura recocha mano soy la abuela materna creo que es niño pero quiero una niña y mancha invitó a los power rangers a su revelación de ser invitados familiares y amigos cercanos y en estos momentos quiero escuchar la bulla de los que quieren un niño y la bulla de los que quieren una niña vamos a ver dónde está la familia del papá y la familia de la mamá ay señor mantequilla 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 vamos señor entonces si yo le digo chile ecuador chile si yo le digo colombia ecuador chile colombia y chile entra a usted este man es rico chero entonces comenzamos vamos a ver entonces España España India España India Colombia España India Colombia Argentina España India Colombia Argentina Estados Unidos España India Colombia Argentina Estados Unidos Croacia España India No No Y fuerte el aplauso Italia Camerún Perú Indonesia Italia Camerún Perú Indonesia Marruecos Italia Camerún Perú Indonesia Marruecos España Italia Camerún Indonesia Marruecos Ah el primero era después del juego de los hombres siguieron las mujeres levante la mano a las solteras Va a pasar el DJ y va a colocar música Y ustedes van a comenzar a bailar Ustedes van a comenzar a bailar Cuando yo diga amarillo Ustedes gritan Mio de pareja Llévate la DJ Que bendición sea Julián Como le pido un cigarrillo Un mudo A un ciego Y el ciego y el mudo Tienen algo En común Ellos tienen algo En común ¿Cuáles? Y acá los dejo participar a ustedes Comenten Vamos con la competencia De baile ¿Quién mueve más? El Totó Pero mi hermanita me sorprendió ¿Dónde fue eso? Venga Venga ¿Cómo baila? Vamos a tener demostración Vamos a tener Hola Hola A mí me sonó A desafío Vamos Alexa Aquí arriba Alexa Vamos Arriba Yo aquí les digo Con mucho amor Que baila más una tabla Que yo Entonces no digo participar Me retiré con dignidad Imagen nos enseñó Cómo fue que hizo el bebé Acá las chicas debían decir Su nombre sexy ¿Cuál es tu nombre? Daniela Papi Uy ¿Usted le gana? Vamos ponelo Vamos Venga 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 ¿Cuál es tu nombre? Me dicen chuchu Pero soy famena ¡Fuerte el aplauso Para chuchu famena! ¡No había entendido! ¡No! 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 Señores Atentos Porque se vienen Eso Señores Les presento La revelación Del bebé Y lo que llevamos Esperando Cinco meses Es Un bebé Porque todavía No era el momento De saber Vamos con la segunda opción ¿Qué saldrá en el pastel? Efectivamente A Maye No le enseñaron A cortar la torta Ya se ve el color Y es Amarillo Y naranja Maye ya quería saber Pero antes Un poquito De baile Momento sorpresa Se fue la luz Dos Tres Muy bien Así lo coordinamos Muchachos Eso hace parte Del espectáculo Oye Hace parte Del show Los Power Rangers Nos regalaron Un momento De baile Super exótico Y a Julián Le estaba gustando No los hago esperar Más Acá les dejo El final Dos Señores La pelea Del siglo Será niño Será niña ¿Qué dice el público? Niño Niña 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 Vamos Vamos Duro Duro A ver A ver Recocheros Les cuento Que el próximo bebé De la familia Será Un niño Dios nos bendijo Con un varoncito El primero Será un niño Fuerte Los aplausos A ganar A los niños Esa familia Está feliz Y el animador No se equivocó La familia paterna Y la familia materna La familia recocha Estaban dichosos De la dicha Que sea un niño Lleno de mucha salud Para nadie Era un secreto Que anhelábamos Tener un niño En la familia Ya que pues Es evidente Que somos muchas mujeres La noche Se puso hermosa Con fuegos artificiales Y sonrisas Pero también Se nos hizo imposible No recordar cosas Maya estuvo muy ansiosa En estos días Porque yo era La única que sabía Me dijo Que si seguro Era un niño Si no le estaba mintiendo Pero no John y Maya Tendrían un bebé varón También hubieron consejos De parte de mi mamá Sobre cómo criar un hijo Y que no quería Que repitiera Los supuestos errores Que ella tuvo como madre Pero como todo en la vida No puede ser felicidad Al final Encontramos algo más Dentro de nuestros corazones Gracias Dios Por este lindo momento Que nos diste Pero la felicidad De la familia Recocha Jamás estará completa Esperemos que con el bebé Todo pueda ser diferente Esta vez Si les soy sincera No había visto llorar Tanto a mi familia Pero como siempre Debemos ser fuertes Y continuar Nos sorprende con cosas Que pasan Suceden Hay por ahí Jones Embarazando Por último Cerramos con unas palabras Para la mamá Para el papá Para el bebé Cuenta conmigo Con su hermana mayor Que siempre ha estado Desde los teteros Hasta los mañales Mi hermana Tal vez por las hormonas Estaba muy emocional Ella anhelaba tener un niño Pero estaba muy dolida Porque le faltaba otro Papá decía Que su abuelo Siempre iba a estar Para su nieto Y que iba a contar Maya y John Con todo el apoyo El mismo que nos dieron De pequeñas Y que John Era bienvenido A la familia Todos amigos Y familiares Lloraron con nosotros Y aunque Kimberly Quería una niña Nos decía Que iba a amar mucho A su sobrino Y que iba a estar siempre Para él Como una buena tía Bienvenido a la familia Al próximo recochero Y ahora Digan ustedes ¿Cuál piensa Que va a ser su nombre?